Bienvenidos a la edición 2023 del Remate en el Sciori. Este año el remate ofrece un interesante catálogo que incluye una amplia variedad de obras que abarcan diversas expresiones de grandes maestros y artistas contemporáneos. El remate se llevará a cabo del 22 al 29 de junio de forma virtual a través de la plataforma de la Asociación de Amigos del Museo Sciori. A continuación te dejamos una serie de instrucciones que te facilitarán la navegación por la misma. La página estará abierta al público en general, es decir que durante el plazo que dura el remate podrás visitarla y conocer el catálogo sin necesidad de registrarte. Sin embargo para participar en el remate si será necesario que te registres lo que te habilitará para ofertar te mantendrá informado de los lotes de Twitteres. El nombre del usuario que generes será quien te represente en la plataforma y estará asociado a tus ofertas en la subasta. Con cada oferta que realices recibirás un mail confirmando tu acción. Si esta es superada recibirás inmediatamente ese aviso por el mismo medio. Cada lote cerrará con un minuto de diferencia con respecto al anterior, existiendo la posibilidad de prorrogar el cierre por tres minutos en el caso de que surgieran pujas de último momento en algún lote específico. Te recordamos también que en esta ocasión no se cobrará comisión sobre el precio final de venta. Para más información te sugerimos leer las condiciones del remate en la página web y estar atento a nuestras redes sociales. Desde ya te agradecemos por acompañarnos y esperamos que tengas la mejor experiencia durante el remate.